Era la principal religión en el mundo, y se expandieron en el mundo, hay que decirlo. Y eso trajo consigo que también ellos fueran latifundistas, en término, ¿verdad?, que muchos conocen. Latifundistas, o sea, tenían grandes extensiones de tierra. Y si ustedes se fijan, te dan una vuelta por todo el territorio nacional, se van a dar cuenta que las principales porciones de tierra son, en los pueblos, son de la Iglesia Católica, en gran medida. Frente a las plazas públicas, porque antes eran las plazas públicas, los parques, frente a esos parques, usted va a encontrar, es raro que usted no encuentre, un templo religioso, de la Iglesia Católica. Y bueno, con el acuerdo del Estado, por cierto, el Estado todavía, todavía, tiene muchos privilegios para la Iglesia Católica, muchos privilegios. Pero eso es por el acuerdo que todavía existe. Si usted se fija, usted observa los colegios privados, la Iglesia Católica y el gobierno le pasan su subvención, las universidades católicas por igual, y la misma Iglesia, en fin, reciben del Estado por ese acuerdo. Y la Iglesia tiene terrenos por donde quiera. Y me llamó la atención preguntarle a alguien en ese sector, porque ahí en un momento determinado hubo una discusión, o ha existido una discusión con ese terreno. Ha existido esa discusión de que si es de una persona o si es de la Iglesia Católica. En todos los lugares que han ido con el problema, con la situación, en LITIS, la Iglesia ha salido ganando. Porque parece ser que sí, que es la propietaria. Y yo preguntaba a esa persona, pero acá en ese terreno, que ahí pudiera hacerse una gran obra importante para la comunidad, para el servicio de la provincia. Y me decía, ¿por qué no? Y me decían qué pasaba y de quién era. Póngame las imágenes, señor director. Mucha gente cuando la vea, va a saber, municipio, por favor, grábame esta parte, señor director. Entonces, usted se va a dar cuenta de qué lugar estamos hablando. Hay un solar, eso está en el centro de la ciudad, hay un solar en el centro de la ciudad de Cotuí, que eso tiene añales ahí, que creo, según las informaciones que recabamos, esa parte, usted sabe que cuando se construyó el sector, Balaguera aquí hizo varios sectores importantes, en esta provincia, en este municipio cabecera, y el barrio La Esperanza, el barrio Los Multi, los españoles, los españoles, y los mineros. Fueron las construcciones de los años de Balaguer. Y el barrio La Esperanza, Balaguer le donó a la iglesia católica esa porción de tierra que ustedes están viendo ahí. Pero en esa porción de tierra, la iglesia católica nunca ha hecho nada. Eso ha sido un solar para que los delincuentes entren ahí, se fumen su droga, de ahí puedan salir a atracar personas, y eso ha estado todo el tiempo ahí. Y no se construyó ni un colegio, no se construyó una iglesia, no se construyó nada. Nada. Y eso está ahí años, años, años y años. Años, años y años. Y esa no es la única, la única porción de tierra que tiene la iglesia en esta zona, porque está, hay otra porción, si usted se va a un sector que le dicen, eh, Buenos Aires, sé que está la salida de Cotuí detrás de la bomba, que está salida Cotuí. Ahí hay unas instalaciones que tienen muchísimo tiempo, y eso es propiedad, póngame la imagen de fondo, señor, y eso es propiedad de la iglesia católica. Y a veces yo digo, pero ¿por qué la iglesia católica tiene que tener tantos terrenos y no hace nada? Así es, en Sevico creo que también tiene una parte, unos terrenos. ¿Para qué tener terrenos y no hacer nada? Y eso es a nivel nacional, eso no es solo Cotuí. Eso es a nivel nacional que usted dice, ah, no, ese pedazo es de la iglesia católica, un pedazo de tierra, creando rata, eso es lo que crea es rata ahí. Un señor que murió en estos días ahora, amigo nuestro, el señor Payano, es el que estuvo cuidando todo el tiempo hasta su muerte, ese pedazo de tierra ahí. Me enteré que hay muchísima gente que es supuestamente dueño de eso. Y yo le decía a la persona con la que conversaba, yo le decía, pero acá, ¿y por qué el Estado Dominicano, las autoridades, que hemos tenido viajes, un paquete de autoridades flojas, Blandengue, que no piensan realmente en el desarrollo de Cotuí, y de un grupo que le ha ido muy bien con Cotuí, un grupo que ha vivido de Cotuí, pero que le ha aportado muy poco al desarrollo de este municipio? Entonces decía, pero acá, ¿por qué el Estado no le compra a la iglesia eso? O hacen una permuta de que si el Estado tiene una porción de tierra diferente por ahí, y el Estado entonces le ceda aquella, y la iglesia le ceda esto. Usted sabe qué bien quedaría ahí, en ese lugar. Eso está, para los que no son de Cotuí, en la parte céntrica de la ciudad, Barrio La Esperanza, donde ahí está el Palacio de Justicia, está la Alcaldía Municipal, hay una institución ahora que está pagando dinero por estar en ese local, que debería, ¿verdad?, estar en una importante oficina hecha por el Estado, las oficinas gubernamentales, como yo siempre he dicho, crear las oficinas gubernamentales, y ese es un buen terreno, el Estado pudiera negociar con la iglesia, atención a autoridades, para que todas las oficinas, y pudiéramos nosotros tener incluso, algunas oficinas que no las hemos podido tener, en esta provincia, ¿por qué? Porque no hemos tenido lugar, no hemos tenido edificios, o no tenemos edificios, para alojar las oficinas gubernamentales, quizá por eso aquí no tenemos, la oficina de pasaportes, y otras, que tenemos que ser dependientes, y hay muchas instituciones, que el Estado, está pagando mensualmente, millones de pesos, por tener sus instituciones, instaladas en esos locales, ¿por qué no lograr, que eso sea posible, para el bien de Cotuí? O sea, si es verdad, la gente que siempre ha dicho, que son, los poderosos del municipio, pues ahora es una gran oportunidad, porque eso no está, eso está ahí creando, su cieza al centro de la ciudad, ratas, porquería, basura, ahí va la gente y tira basura, o sea, un vertedero, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, y vuelvo y repito, si la iglesia, no tiene ese terreno en nada, si ya ella ha ganado, en todos los procesos delitis, pues lo que tiene que ver, como, el Estado investigar, la condición, la situación de eso, investigar, si realmente, verdad, Balaguer le dio eso a la iglesia, y eso es propiedad de la iglesia, y ver que hace el Estado con eso, que le beneficia al municipio de Cotuí, que le beneficia a la provincia Sánchez Ramírez, porque si se construyera, si el Estado y la iglesia entraran en negociación, si se construyera, beneficia a toda la provincia Sánchez Ramírez, no tendríamos que salir, a gastar nuestro dinero, fuera de Cotuí, no tendríamos que salir, de Cotuí, a comprar impuestos, a pagar impuestos, a otros pueblos, y a darle beneficio a esos pueblos, entonces, a veces veo las autoridades, medio en el aire, diciendo cosas, que esto, y que vamos a hacer esto, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, hay que hacer cosas, que puedan crear, que puedan quedar en el tiempo, y que den fruto en el tiempo, que den fruto en el tiempo, que las futuras generaciones puedan decir, no mira, ahí hay, por ejemplo, como yo dije al principio, ahí hay un barrio, La Esperanza, que eso lo dejó Balaguer, ahí hay un barrio, Los Multi, que eso lo dejó Balaguer, que ahí hay una escuela primaria, y que hay un antiguo liceo, eso lo dejó Trujillo, entonces, pero que las autoridades, que vamos teniendo, puedan decir, puedan decir, mira, eso lo dejó, en la gestión de fulano, o fulana, logró, logró que eso estuviera ahí, dejen algo para la historia, no pasen por los cargos, por estar, por pasar, y los que siempre han estado cerca, en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, que se consideran los, importantes de Cotuí, unifiquen criterios, y háganlo, lógrenlo, mire, aquí hay tanta cosa, yo le voy a traer otra, que, que cuando lo escuché, me dio pena, que hay un dinero, guardado por ahí, millones de dólares, de una, de una entidad, que quiere hacer aquí, un museo, y por nada, están esos millones guardados, ahí, están esos, esos dinero guardados, ahí, y porque las, y por, y por las autoridades, que hemos tenido, floja, blandengue, poca diligente, eso no ha sido posible, ya más, más adelante, yo le voy a, a traer a esas imágenes, para que ustedes vean, gracias Brian, por las imágenes, empodérense, autoridades, las autoridades del PRM, empodérense, dejen algo, para la historia, que las futuras generaciones, puedan decir, no, en la gestión del PRM, se hizo esto, como lo dicen mucho, PRDistas, no, en la gestión de, en el Salvador, José Blanco, se hizo esto, la gestión de Balaguer, se hizo esto, los funcionarios, de esa época, entonces, empodérense, yo repito, quizá esto no le va a gustar, a mucha gente, de que yo toque ese tema, de ese solar, pero, creo que para que eso esté ahí, criando ratas, siendo, nido de delincuentes, es mejor tener ahí, un bien para la provincia, y para el municipio, si la iglesia no va a hacer nada ahí, si la iglesia católica tiene eso, no va a hacer nada ahí, en ese terreno, pues, que hable con el Estado, o el Estado, que llegue donde la iglesia, y hagan una permuta, si el Estado tiene un terreno por ahí, y hagan eso, como Izuteco, con el ayuntamiento, el matadero, que no se ha hecho más nunca, el matadero estaba ahí, y porque, le hacía daño a la universidad, bueno, la universidad, le cedió, una parte de un terreno, de unos terrenos que tenía, y esa parte donde estaba el, el matadero, eso entonces, se volvió propiedad, de la universidad, es donde está ahora, registro, pago, y todo eso, entonces, eso puede ser, porque repito, para beneficio, de todos y todas, si se logra, que el gobierno dominicano, pueda construir ahí, las oficinas gubernamentales, donde pueden estar todos, impuestos internos, que en vez de estar pagando en un sitio, el gobierno se ahorra esos cuartos, y lo tiene ahí, el Estado se ahorra esos cuartos, y lo puede invertir, en otras cosas, más importantes, gracias señores, por estar con nosotros, ahí en su, en sus asientos, en su camita, muchas veces, después que uno come, mañana será otro día, que volvamos a estar con ustedes, en este espacio, La Realidad TV, hasta la próxima, Lleva tu negocio adelante, con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas, aprovecha atractivas tasas, desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera,